¡Gracias Pampers! Yo no acuerdo que iba por la calle y encontraba una bolsita de pan y la levantaba. Hoy no hago eso, pero muchos lo hacen todavía. En una semana junto a esto son 8 pesos. Con esta hora voy a comprar un pedacito de carne, alguna papa, algo, yo pasé un disito. Sus hijos los esperan todas las noches en la guardería del Tren Blanco. Pensé en los chicos. Llamaba la atención una guardería de horario nocturno. Detrás de los miles de carros hay miles de historias emocionantes. Solo hay que escucharlas. Llamaba no tanto por mí, por hacer el trabajo de Andal de Carpenera, sino por mis hijos. Porque tenía que llevarlos. Es muy difícil. Ser urbano. Nosotros no te mostramos la realidad. La vivimos. Con la conducción de Gastón Pauz. Este miércoles, el día especial, a las 11 de la noche, por Telefe. En minutitos nada más, presidente 2003. Y estaremos a solas con el presidente electo. Néstor Kirchner, diálogo en exclusiva con Telefe Noticias. Reiteró su oposición al indulto que firmó esta noche Eduardo Dualde. Tras visitar la casa de su infancia y saludar a todos sus vecinos y familiares, el presidente electo se refirió a su gabinete y adelantó algunas de las medidas que va a tomar después de asumir el 25 de mayo. ¿Termina la historia del crimen? Minutitos poquitos. Y estamos. Los estamos esperando. No se vayan. Lotería y casinos de Buenos Aires. Presenta el sorteo de la Quiniela Provincial. Sorteo nocturno Lotería Bonaerense. A la cabeza. Primer premio. 8.660. 8.6. 6.0. Lo que hacemos, eso es lo que somos. Trabajamos en lo que sabemos. Lotería de la provincia. La emoción de jugar y ayudar. Seguí con nosotros viendo Historias del Crimen.